Quiero transmitirte mis pensamientos No quiero hablar en vano, no, ya no nos queda tiempo Al pisar en la recta final, hacia quien sabe donde Ya no queda más que hacer, solo el destino dirá Que solo puedes esperar, pero nunca abandonar El camino que has marcado en tu vida Y aguantar hasta el final Dando un paso a la inmortalidad Siento que ha llegado nuestro momento No queda más que nada hacer, consumirse el tiempo En un final marcado, pero no deseado Donde nadie te guiará, solo el destino dirá Y solo puedes esperar, pero nunca abandonar El camino que has marcado en tu vida Y aguantar hasta el final Dando un paso a la inmortalidad Dando un paso a la inmortalidad Y aguantar hasta el final 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 Dando un paso a la inmortalidad Y aguantar hasta el final 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video